¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Pues bueno, amigos, con la pena, con la pena amarga, ustedes allá en casita, ni modo, ni modo, hoy queriéndote compartir un poquito, y me da mucho gusto, me da mucho gusto que cuando hacemos los videos de algún lugar, después volvemos y ya se empieza a modificar, mira, ya es completamente diferente, y mira, ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué serán estos animalitos tan extraños! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues bueno, invitándote al restaurante familiar Hawái, ya tienen, ve los precios, porque luego, oye, ¿qué tan caro es? ¿Qué tan barato? ¿Cómo está el asunto? Ah, ok, pues mira, una carnita asada en 95, unos camarones a la española, que son con los que estamos degustando hoy, que te estamos invitando, 130 pesos, una parrillada de mariscos, este es individual, 140 pesos, una parrilla de mariscos doble, 280, y pues ahí te la llevas, ¿verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! Un lugar diferente, un lugar ya transformado, ya remodelado, así que si tú no has venido aquí a Restaurante Hawái, te lo súper recomiendo, porque está riquísimo, 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 así que, este, pues recomendadísimo, muy rico, y no, no vemos mayor problema, ahí está, ya está remodelado el lugar, así que, pues puedes aprovechar, y puedes degustar, así que, saludos a todos, ¡vámonos! 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 ¡Ja, ja, 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 buen provecho, buen dominguito, dominguito en familia, así que, saludos, vente, vente, vente a Restaurante Hawái, todavía tiene espacio, son camarones a la española, es, ¿cómo se llama? Filete a la Diabla, mira, por acá, lo que van a, ¡ay, ay, ay! Así que, saludos a todos, un excelente domingo, ¡vámonos! Hasta la próxima, Restaurante Hawái, en Emiliano Zapata, Michoacán, Carretera Nacional, ¡vámonos! ¡Mmm, rico!